Má, ¿dónde tú estás? Eh, contéstame Es pa' que tú sepas qué vamos a hacer Sabes que yo te quiero comer Ese bobo no te hace na' Mejor llamarle y tú bótale Tú, tú, tú bebes más que los peces en el mar 24-7 de party, eso no es normal Pero ese cuerpecito es pa' lucirlo donde va Tiene la nalguita redonda como luna Tú bebes más que los peces en el mar 24-7 de party, eso no es normal Pero ese cuerpecito es pa' lucirlo donde va Ella tiene la nalguita redonda como luna Qué rico sabes, qué rico hueles Tú me conociste en la pista con más mujeres Y te confieso que tú me tienes Pendiente a todo lo que posteas en la red Cuando tú y yo nos vemos siempre nos dan ganas Quemamos creepy de noche hasta la mañana Tú me picheaste sabiendo que no me ganas Y al final perdiste tu panticito en la pista con más mujeres Tú, 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 tú Pa' lucirlo, ¿dónde va? Ella tiene la nalvita Se ronda como luna Ma ¿Dónde tú estás? Eh Contéstame Es pa' que tú sepas qué vamos a hacer Sabes que yo te quiero comer Ese bobo no te hace na' Mejor llamale y tú bótale Tú bebes más que los peces en el mar 24-7 de party, eso no es normal Pero ese cuerpecito es pa' lucirlo, ¿dónde va? Tiene la nalguita redonda como luna Tú bebes más Pa' 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 Que los peces en el mar Pa' 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 lucirlo, ¿dónde va? Pa' 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 Ella tiene la nalguita Redonda como luna La nalvita como luna La nalvita como luna